¿Qué es la serie de género? Nosotros tenemos una colección de ficción que tiene diferentes series y una de ellas es la serie de género. Ahora el 8 de marzo vamos a estar presentando en el marco de los diferentes actos que va a haber en conmemoración del Día de la Mujer o actos que este Día de la Mujer que se fue transformando también en un día de pronunciamiento público contra la violencia de género vamos a estar presentando un material que está saliendo recién de imprenta que es una investigación producida por la Facultad de Ciencias Jurídicas y que indaga justamente los diferentes materiales que están circulando sobre violencia de género con encuestas, con entrevistas también a víctimas y con personas que están trabajando desde esa perspectiva acá en la Ciudad de la Plata. Nosotros estamos participando muy activamente con un compromiso social muy marcado en no solamente la edición del tipo de material que elegimos para formar parte de nuestro catálogo sino también de diferentes actos donde nos parece que la editorial tiene que tener una palabra pública. Además de eso, este es un año como muy particular en ese sentido porque vamos a estar editando por primera vez la colección de Madres de Plaza de Mayo en abril se van a estar cumpliendo los 40 años de creación de la Asociación de Madres y eligieron a nuestra editorial para hacer una colección completa sobre la historia de Madres y además vamos a estar editando también el diario de Julio López así que tanto el material contra la violencia de género como el diario de Julio López y la colección de Madres van en una línea de compromiso social que para nosotros es importante que tome la universidad pública en general y en este caso la editorial.